Del mes de enero alcanza la cifra de 65.4%, es decir, la más alta desde enero del año pasado, 65%. La tragedia, lo dramático de este índice de inflación que sigue colocando a Venezuela en una situación de hiperinflación es que los rubros con mayor inflación son precisamente alimentos y bebidas, 91.8%. El rubro salud, 117.3% y el rubro transporte, 115.5%. Por supuesto, cuando hablamos del índice de 65% es el promedio entre los 13 rubros que se están en este caso midiendo y eso es lo que nos da esta dramática cifra de 65.4%. Pero la verdad, como lo dije anteriormente, es que los venezolanos están trabajando o tienen ingresos solo para medio comer, solo para acceder a las medicinas. En el caso de tantos venezolanos que hoy sufren la falta o la ausencia de políticas públicas, ese tratamiento médico que no se consigue en los hospitales, los venezolanos tienen que dedicar su ingreso a tratar de acceder a ellos y en ese caso se consiguen con una inflación del 117.3%.